nos daba ese mismo efecto. Entonces, por esa razón decidimos hacer un modelo más reducido, que no afectara en tanto mucho los posibles escenarios que íbamos a hacer. Y esa fue la razón que nos condujo para ser un poquito más eficientes en la presentación del documento, y eso fue lo que nos guió. Y entonces, por otro lado, nos hacen información, nos preguntan, bueno, sí, lo de los puntajes ya está, que si podríamos hacer un trabajo que se enfatice más, no tanto en la reducción de la pobreza, sino más bien tomar en cuenta las causas de la pobreza y tener soluciones más realistas, yo creo que cambiaría el sentido del trabajo, porque el trabajo no se debería titular como está, tendríamos que hacer otro trabajo para poder hacer esta explicación de las causas de la pobreza. Y no era el objetivo fundamental del trabajo por este momento, pero esos trabajos se han intentado, están en la literatura y esos pueden consultarse, pero nuestro trabajo no era tanto, porque si no podríamos perder la oportunidad de llevar el mensaje. El mensaje es… el mensaje tiene que ser… es decir, nuestro trabajo tiene que llegar a quien tiene que escuchar y a quien puede hacer los cambios, que son los tomadores de decisiones. Y por lo tanto, el trabajo tiene que ser explícito y tiene que ser bien dirigido. Y por esa misma razón lo enlazo con otra pregunta que dice que por qué no hacer un… creo que se metió por allá la pregunta. Que por qué no hacer un trabajo que incluya los derechos… ¿cómo se llama? Los de GESCA. Los de los derechos… Ah, se le pasaron una razón, ella lo va a discutir. Los derechos culturales y ambientales. Los derechos económicos, culturales y ambientales. Bueno, de tener datos yo creo que se podría hacer un enfoque de este estilo, habría que buscar si realmente existen datos y luego datos retrospectivos, para poder hacer un modelado más eficiente. Y entonces, por esa razón tendremos que contar con la información, porque de otra manera, sin contar con datos, entonces podremos caer muy fácilmente en la especulación. Habría otro comentario que dice que por qué nada más buscamos los puntos positivos, sino que también hay aspectos de crisis que se podrían incorporar. Incorporamos los… uno de los modelos incorpora los factores de crisis, modelan la crisis, que es lo que observamos, es un punto recurrente en nuestra economía, en las economías globalizadas. Uno de los escenarios sí incluye los puntos de crisis y también, como decía Ileana, pues tiene que dirigirse a los tomadores de decisiones. Rosario, hay una pregunta. Yo te pediría si es posible responder en un minuto para poder terminar a tiempo. Preguntan cómo incorporarían los derechos humanos en la medición de pobreza, pero en realidad sí, el derecho social es en su subconjunto de derechos humanos y los derechos humanos sólo para ejemplificar contendrían cosas como la movilidad territorial, la libertad de la movilidad territorial y la libertad de regresar a los países de origen. Y si pensamos, por ejemplo, en refugiados y crisis políticas, esto está siendo coartado. O el derecho a la nacionalidad y aunque nosotros estamos buscando que haya efectivamente un registro temprano al nacimiento, esto como un elemento de identidad, y ciertamente eso da una llave de acceso a programas sociales, no sería propósito mismo de la medición de pobreza. Entonces, es derechos sociales insertos en DESCAS e inserto a su vez en derechos humanos. Y es un listado que además se va ampliando en el tiempo. A fin de terminar a tiempo, yo le pediría a Eliana que nos tomara, si no va a responder, por lo menos que dé los datos, su correo. No, en realidad queda sólo una pregunta, las demás ya han sido respondidas, que es qué programas sociales en México consideran que no han funcionado como deberían para cumplir con los objetivos de reducción de pobreza y qué supuestos están en el escenario optimista. Yo aquí, dado que no tenemos ya tiempo para abundar, diría que nuestro énfasis o el énfasis que hemos tratado de plantear explícitamente es que necesitamos considerar no sólo los programas sociales en su función como mecanismos de reducción de pobreza, sino la conjunción de la política económica y de la política social. Entonces, yo ahí haría el llamado hacia ver desde esa visión integrar la posible solución a la problemática de la pobreza. O sea, no podemos culpar a programas sociales específicos de que la pobreza no se haya reducido. Es una problemática en términos de política pública que es más amplia. Ahora, hay un conjunto también bastante grande de evaluaciones de los distintos programas sociales a nivel federal que ha coordinado el Coneval y que ahí nos muestra qué programas han tenido más o menos éxito en relación con los objetivos específicos que tienen. Yo creo que habría que ir a esos programas, a esas evaluaciones para ver qué pasa por lo menos con los 233 programas y acciones de política social que Coneval identifica a nivel federal. Ahorita no quisiera yo abundar en un programa en específico. Y en los supuestos detrás del escenario optimista, básicamente es estabilidad económica, la ausencia de una crisis, mayor dinamismo económico, tasas de mayor crecimiento y políticas sociales mucho más activas con mayores recursos que permitan, como decíamos, ampliar la cobertura hasta llegar a una cobertura universal en las distintas dimensiones de derechos que están consideradas en la medición. Bien, además de agradecer a nuestros ponentes y a nuestros comentaristas las estupendas intervenciones que han tenido, las gracias a ustedes por su participación. Vamos a tomar diez minutos de receso para iniciar la mesa siguiente, la número tres, que es sobre desigualdad. Muchas gracias. 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 Gracias.